ok vamos a empezar vamos a ver si aguantamos a hacer dos vueltas 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 ¡Suscríbete al canal! Vinieron a dar la vuelta en su carro Aquí estamos en el Lake Benson Park Vamos a estar un rato en las bicicletas No quieres que le truenen los cambios Vamos a que la pase rápido Ese es el señor Sí, alas Si no es un rato en las bicicletas Si no es un rato en las bicicletas Si no es un rato en las bicicletas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No nos dejó pasar No nos dejó pasar Vamos a ver Ahora sí Me gusta este parque Vamos a ver Vamos a ver Otra vez con el cuate Estamos aquí en el parque Llaman mi cuate Con cuidado No te dejes ir rápido Ahí en la bajada Porque puede salir alguien de allá Si puedes ¿Puedes? Ya I don't know what kind of park closes I said dust Dust Ok, thank you You're welcome I wonder what dust is What's going on? Me gusta esta velocidad Me gusta esta velocidad Cuate Písale el cuate I wonder what hai på Se me viene quedando el cuate muy lejos Y dale cuate Relax cuate El cuate Cualte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!